Quiero regalarte un beso, comenzar de cero, explorar el mundo con tus ojos Yo solo quiero tomarte la mano, acercarnos tanto, que no quede espacio entre nosotros Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire, tu respiración y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así, perdida en tu mirada y tu abrazado a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Eres todo lo que quiero Quiero no quedarme nada Y tocarte el alma Con los más sotiles sentimientos Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire, tu respiración y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así, perdida en tu mirada y tu abrazado a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú Solamente tú Simplemente tú Solo has sido tú Y ahora no conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire, tu respiración y no dejar de amarte Solamente tú Solamente tú Simplemente tú Es todo lo que quiero Lo que quiero Solamente tú Solamente tú Solamente tú Gracias por ver el video